Estoy teniendo una super crisis y estoy escuchando The Butte, ¿sabes? O sea Bueno, si veis que alguien me entra por detrás durante este vídeo es que me han entrado a robar mi casa O a matarme, no lo sé, porque he oído ruidos, he oído un móvil, vibrar un móvil de Android que yo no tengo He oído la puerta principal abrirse, no, en plan, cerrarse cuando yo estaba dentro de casa Así que, hola, ¿qué tal? Espero durar viva todo este vídeo ¿Qué tal estáis? Ya habréis visto por el último que esto es un haul, y es un haul gigante, en plan, que hay mil cosas Así que quiero empezar rápido porque son cosas que he ido acumulando y que, pues, me gusta enseñarlas Porque si no me ibas a preguntar igualmente, así que, pues, ya os enseño Son cosas tanto que me he comprado como que me han llegado, así que, nada, eso Bueno, voy a empezar por accesorios, ¿vale? Os dije que me iba a cambiar de móvil y que había hablado con unas marcas guays para que me mandasen fundas Voy a empezar por Alojo, que es que me las mandaron súper rápido, o sea, me llegó el móvil O sea, me compré el móvil y a los dos días ya tenía las fundas de Alojo en casa Y me pedí estas dos Y me vino con el típico cuelgafundas Que está tan de moda ahora que lo tiene Nuria Blanco Que yo se lo vi a ella y dije, bueno, lo quiero Y encima en Alojo me lo mandaron sin avisarme, ¿sabes? O sea, me parecía una monada, un detallazo Me encanta la página de Alojo Ha sacado una línea de fundas de Sirmas de Zodíaco, que ya sabéis cómo soy yo La morra del horóscopo Me flipa, me flipa Alojo Me parece una marca muy, muy guay Y encima tiene cuelgafundas O sea, cuelgamóviles estos Esta es de una carita feliz, que creo que es la que voy a llevar en verano Y luego me pedí esta otra que pone Good things happen when you smile or when you're naked Aquí, esa chica va pidiéndolo, ¿eh? Va pidiendo fuego, roneo No sé, no sé por qué me las tiro de interesante En plan, como si me pasasen muchas cosas guays cuando estoy naked Pues no Que lloro en la ducha en vez de llorar en la cama Luego la otra marca es Casetify, ¿vale? Yo hablé con ellos y me dijeron que me iban a mandar una funda Pero yo les mandé dos para que les cogieran En plan, porque pues me daba igual Y la que mejor les fuese según stock Me han mandado las dos Yo es que me cago viva La primera es esta de florecitas Las dos me recuerdan muchísimo a mi amiga Violeta Porque es así, de esta personalidad Y la otra es esta, de fresas Las amo, las dos Me encantan, me encantan las fundas de Casetify Porque son las que más protegen del mundo O sea, son súper, súper duras Te dan con esto en la cabeza y te has dado una brecha, ¿eh? Y son muy, muy buenas Se me ha caído el móvil 300 veces Y nunca se me ha roto con las fundas de Casetify Y nada, me gustan muchísimo Y encima han sacado unas nuevas Las esquinas las tienen como extra Extra protección, ¿sabes? Y luego la otra, que es la que llevo ahora Que me encanta Es de fresitas Y los bordes los he cogido rosas Y me encanta Es que me encantan Me parecen súper, súper bonitas las dos Voy a hacer la transición de accesorios a ropa Mediante esta marca que se llama Rotolo Rotolo, no sé dónde va la tilde Que me mandaron bastantes Bueno, bastantes cosas Me mandaron tres cositas Y bueno, venían en esta bolsa Que me parece un detalle Me parece un detalle cuando las marcas Como que te dicen Te voy a mandar X Y luego te mandan X Y un detalle, ¿sabes? Me parece una monada, la verdad Me mandaron también esta gorra Que me pareció súper guay También tenían gorros de estos De tipo bucket hat Pero yo no soy nada de esos gorros Y las gorras me gustan mucho más Y me encanta este color Así como gris oscuro, negro Entre medias Me encanta Me parece un color súper guay Me mandaron una camiseta Que está lavando Porque se me ha manchado de colacao Así que está lavando Y una sudadera Es morada Y por delante pone Lala el logo Pone rótulo, rótulo Y un skate No tenía nada morado Y me gusta O sea, como que ahora Me centro en comprar cosas De colores que no tengo Bueno, y blanco y negro Porque eso me da igual Porque es como que a veces Quiero ir un color Y no tengo nada de ese color Y luego por detrás Es súper súper guay Y pone I do what I do Because I am who I am Y un skate Y como un stop De estos de música En plan Lo que es Spotify De parar Siguiente canción Etcétera Y me parece muy guay De esta también os dejo foto Porque es que Hay un montón de cosas Que me tengo que probar Y no me va a dar Para probarme todas Así que de esta os dejo foto Que he subido fotos A mi Instagram con ella Por si las queréis ver Os dejo mi Instagram Por aquí Luego vamos a seguir Con mi marca de confianza AKA Pink Pomelo Me han mandado un paquete Me han mandado un paquete Así de sorpresa Yo no me lo he esperado Para nada O sea Pero para nada No me habían dicho nada Voy a enseñaros Porque no tiene desperdicio Lo primero es este top Que lo enseño Lo primero Porque si lo dejo Para lo último Se me va a olvidar enseñarlo Es así de tirantes Como fruncidito aquí Y azul como con la goma Es que no me voy a poner A describirlos Porque es que si no No acabamos nunca Porque son un montón de cosas Este top me encanta Me parece que favorece Que favorece un montón además Y para verano Me encantan estos tops Así fluiditos Que es como Ni muy formal Y muy informal Luego me mandaron este top Que me parece como guay Estoy deseando ponérmelo Porque es como así Tipo tubo Pero ya me lo he probado Y no es ajustado Yo me sé que iba a ser más Rollo ajustado Pero no Es como ajustado Aquí en el pecho Y luego pues recto Y luego esto Te lo metes por el cuello Y me parece que esto en verano Es muy guay Con un mandalón de tiro bajo O algo Es tipo Tipo tela de jersey Y me gusta mucho La verdad es que me gusta mucho También me mandaron este top Que me lo mandaron el año pasado En como amarillo Clarito Amarillo pastel Y esta vez me lo han mandado en blanco Me parece un top Súper bonito También es de tela de jersey Me gustan mucho estos Porque No sé Me parece que le dan un toque Y así se transparentan muchísimo menos Y nada Es de atar así al cuello cerrado Y me gusta mucho O sea Bueno de atar no Que no lo han atado Pero te lo metes y ya Y es muy guay Es cortito Encima Ajusta muy muy bien Rollo No queda pegado Pero como Te hace una figura muy bonita Y a mi me encanta Estoy estresando encima Quiero beber agua Y Ah bueno Esto es otra cosa que Bueno no es nueva Es una botella adecua Que ya os enseñé hace mucho Pero Antes Hace poco he seguido bebiendo Con la mea de cristal Porque al set de invierno Pues me daba igual El agua ya estaba fría Pero ahora que empieza a calentar Pues en esa se me queda caliente Y en esta no Y encima está para llevar a clase Y tal Está mucho mejor Porque la otra era de cristal Y me daba miedo Entonces tengo esta Y encima se ilumina Rollo cuando tengo que beber Pero es que ahora tengo sed Así que Perdón por no seguir el horario Bueno Pero sigo Que es que se me va El santo al cielo Luego Me mandaron este jersey Es Tipo chaleco Azul muy bonito Es que no tengo nada que contar Porque se ve Y ya se ve Es un color muy bonito Me parece Para entretiempo Fantástico Porque así Pues no tengo que Llevar ya los tops de verano Y morirme de frío Y luego en verano Quejarme de que no tengo ropa nueva Porque suele ser lo que me pasa Así pues de punto Me gusta mucho Me parece que es Muy 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 buena calidad Del punto del jersey Y nada Es así Tampoco muy largo Pero tampoco cortito O sea es corte medio Entonces me invento Una terminología Que cualquier persona Que estudie diseño O algo así Estará en blanco Estas chicas faltan Luego me mandaron este Que me ha parecido O sea una cosa Que yo igual no me habría Comprado de primeras Pero me la he probado Y me ha flipado Es un top de tirantes Como de crochet Porque he dicho crochet Esto no es crochet Y yo dije va Con que me pongo esto Porque se me van a ver Los tirantes del sujetador Pero es que ajusta también Que no hace falta sujetador Es fantástico Me parece súper bonito Y bueno es que Yo creo que un puesto Le hace más justicia Porque así de quitado Me quedé en plan Sin más Pero luego me lo probé Y dije que bonito O sea puesto Es que es otra historia Vale luego del mismo azul En plan literalmente El mismo azul Me van a dar esta camiseta Que era así De una tela un poco extraña En plan como muy muy suave Y es así Ajustadita aquí Y luego por detrás Se abre Y se ve la espalda Que eso a mi me gusta mucho Las espaldas que se vean Aunque sea un poco Y me parece como guay Cómoda La verdad es que No sé con qué ponerme esto O sea no sé No sabría con qué combinarlo Con un pantalón blanco Imagino Porque es con lo que combino todo Pero es que No os pasa que Vosotros hacéis Las combinaciones Más puto básicas del mundo Como yo rollo Yo me pongo cualquier cosa ¿Con qué? Con un vaquero Y luego veis A una influencer Que lo lleva con una falda Que tú no te habrías comprado En la puta vida Porque la habrías visto En el Zara O en el Pull&Bear Habrías dicho Que fea Y se la ves a ella Y dices Ya está El outfit del año Porque a mi me pasa Y claro Yo siempre soy una simplona Que va siempre en vaqueros Pero sigo Luego me han dado este Que yo creo que ha sido Mi cosa favorita Ya me lo he puesto El otro día No sé dónde fui con esto Me lo puse el otro día Para bajar al Zara A devolver una cosa Pero bueno Nada Es un top morado lila Que tiene aquí un lacito Es una manga Es que es tela de blusa Es que os lo juro Que esto me ha encantado No sé qué me ha dado Con este color Que me parece súper súper bonito Me parece que es un color Que sienta genial A mi amiga Ana Yo siempre que llevo Pues es este color La digo Ana No te lo quites nunca Es el color que mejor Te queda del mundo Y no sé Creo que es su color Y siempre estas cosas Me recuerdan a ella Rollo Este color no recuerda a ella Porque es que She owns it Luego me mandaron También esta falda Que es como el pantalón Que enseñé en el haul anterior Solo que en falda Me parece guay Me encantan las faldas fruncidas Y me parece que las de Pink Pomelo Son muy muy buenas Rollo no se transparentan nada Ajustan perfecto Y que son muy muy buena calidad Y nada Es muy guay Y es así azul y morada Y de frunces Y muy bonita Luego me mandaron esta blusa Azul eléctrico Que yo no tengo nada de este color ¿Sabes? Me parece no sé Como súper trambólico Pero es una blusa muy bonita Más tipo rollo Para salir No sé Yo no me pondría esto Para ir a la uni Quizás Bueno igual sí No sé Es que ha llegado un punto Que mi vida social Ha quedado resumida A ir y volver de la universidad Así que como veis He ido en camisa ¿Sabes? O sea Entonces ya Mi sentido de la moda Es muy relativo Pero bueno Es así como ceñida por aquí Me recuerda tío A las míticas camisetas Que llevaba Miley Cyrus En Hannah Montana Y luego No sé qué decir No sé qué decir De esta puta preciosidad ¿Vale? Es un top De manga larga Y fruncidito aquí En el estómago Precioso O sea Pero precioso Precioso Me encanta este color Así como azul verdoso Oscuro Bueno no verdoso casi Pero más verdoso Que otros azules Y es que el fruncido Me encanta chico Yo es que me encanta Ir embutida Y el fruncido Es una manera de ir Ajustada Sin parecer un poco Como cutre ¿Sabes? Muchas gracias a quien sea Que lo ha traído de vuelta Pero Esta blusa me parece Preciosa Alucinante De lo bonita que es Y no sé Me lo he probado Y me parece que sienta fenomenal Las mangas también Así Al final Frunciditas Y No sé Es que me parece preciosa No tengo nada que decir La siguiente marca De la que voy a hablar Es Mone Es una marca Súper bonita De bueno De Instagram No que tiene página web Pero yo la conocía por Instagram Pues por Lucía de Luis y tal Iba a decir en plan Yo os enseño marcas pequeñas tal No mentira La queen de enseñar marcas pequeñas Súper guay Si es Lucía de Luis Bueno Supongo que sabéis quién es Si no os dejo por aquí su Instagram Porque es Es mítica tío Si no la conocéis Pues sabía vosotros Y hablé con una marca Que se llama Mone O Mone No sé Y Les han hackeado la cuenta de Instagram Así que os la dejo por aquí Para que vayáis a seguirles Porque es que tienen ropa preciosa Y me mandaron tres cositas Vale La primera fue este jersey Que me ha parecido guay Porque es que no tenía ningún jersey de entretiempo Yo tengo solo o jerseys invierno O nada Porque los de entretiempo Pues los usaba de más pequeña Y los he ido tirando Porque no me gustaban ya O porque se me han quedado pequeños Entonces No tenía jerseys de entretiempo Sabéis O sea Y todos mis jerseys de invierno Ya los he guardado Así que ahora mismo Me busco la vida Entonces quería un jersey así Tiradito tal Y me cogí este En azul Es súper súper suave Me encanta Y tiene así botoncitos Que me gustan mucho Le da un toque guay Así el cuello de tipo polo Con los botones Y es que me encanta Lo llevé el otro día A... Lo llevé a la biblioteca Lo llevé un día que fui a la biblioteca Eso fijo Me parece súper bonito Que se puede poner con absolutamente todo Y es muy guay Luego me va a dar esta camiseta Que ahora tengo un problema Y es que no sé muy bien cómo se pone Pero en el tryon Ya lo habré averiguado Es esta camiseta verde Me encanta El verde Creo que lo he dicho Es de mis colores favoritos El verde Este Sabes Rollo Militar Me encanta Y es una camiseta así de una manga Y aquí tiene como para atarla Entonces me imagino que la darás vueltas Hasta que la ates Tendré que encontrar una manera Que no me quede súper chano Porque yo para nudos y tal Soy una mierda Sí Pero es que me encanta Me parece súper guay Y es que las camisetas de un hombro En plan Es que de verdad Estamos volviendo poco a poco al 2009 Y me encantaría Porque me encantaría tener la edad Que tenía en 2009 Siete años Siete años Y nada Me parece súper guay Y me encantan estas camisetas De este tipo de tela Que es como Bueno la estáis viendo Que no es como lisa Sino que tiene como ¡Ah! No sé explicarlo Pero yo me entiendo Son como son las camisetas de brownie Y tal Que son como Así No sé qué Así Así Y luego La joya La corona de Mone Que me ha encantado Me mandaron este pedazo de vestido Bueno Esto lo tenéis Lo tenéis que ver en el trayón Porque si no No se apreció Es un vestido naranja Naranja oscuro Aquí se ve como un naranja Chillón Pero es un naranja Bastante low key ¿Sabes? Y es largo Hasta los pies Y Vale por delante Se ata así Es así al cuello Y se ata con esto Aquí atrás Y tiene la espalda descubierta Me encanta la espalda descubierta Por si no lo sabíais Me da un poco de palo No llevar sujetador Creo que ya hemos tenido esta conversación Mi miedo Que se me salga una bubi Siempre va a estar ahí Pero es que me encanta Y vale Ahora os voy a enseñar Cosas de Zara ¿Cómo no? ¿Cómo no? Chica ¿Qué os creéis? ¿Que se me iba a olvidar Zara? No Ay no Una no me puede enseñar Que se está lavando Os pongo una foto De yo con ella puesta Porque se la mandé a alguien Cuando me lo puse No me acuerdo a quién Pero la buscaré Es el típico top de Zara Que es como verde menta Rosa Verde menta rosa De rayitas Que es tipo jersey Y de tirantes Y así Bueno seguro que sabéis Cuáles porque lo tiene Muchísima gente Y me encanta Me parece que son colores Que favorecen mucho Y es precioso Me compré En esa misma tanda Otras dos cosas Y luego en otra tanda Me compré Cuatro online Pero devolví dos Los vestidos Dejo el armario abierto Ya ni me molesto En cerrarlo Los vestidos son estos Este es el que me compré En la primera tanda Es un vestido rojo Un poco de flamenquita Vale es así Bueno el puesto Tiene más sentido Tengo que coger un poco Los tirantes Porque no entiendo Que tiene Zara Con la gente Con los hombros gigantes Que solo hace ropa Para ellos Y entonces me quedan largos Pero los tengo que coger Bueno los tiene que coger Mi mamá Porque yo no sé Y es un vestido rojo Así cortito Es que es precioso Y tiene flores Y un poco de fruncidito Aquí En el escote Y luego la espalda Como no Es abierta Solo que se ata Bueno espera Os enseño Como estaréis viéndolo Se ata como Así Por este lado Y por el otro Y se ata Y se queda atada Porque si no Se te va A ver cuando me voy a poner esto Que ojo cuidado También cabe la posibilidad De que no me lo ponga nunca Es este vestido Que aquí no tiene nada de sentido Pero es que no sabía Como amarrarlo en la percha Y no lo quiero quitar de la percha Así que os lo explico Ah bueno claro Que lo tengo que desamarrar De la percha Si me lo tengo que probar Ilusa Pobre tonta El vestido es así por delante Y la espalda es Descubierta La habéis adivinado Que sí Vale Es que estoy contenta Estoy contenta Por eso se me ve tan gritona Y pesada Y pues tú te lo pones así Con los tirantes Cruzados Porque si no los cruzas Pues no tal Y te lo pones así Y queda Es cortito Guau Es precioso Creo que si también Tengo que coger los tirantes Mira tú por donde Es precioso O sea Es precioso No sé dónde me lo voy a poner Pues no No lo sé Pero es que me negaba De volverlo Es que me negaba Es precioso Y nada Es así De esta tela Como de seda Y ya Me encantó Es que me encantó Lo vi Dije Guau Lo necesito ¿Lo necesito para qué? No lo sé Pero lo necesito Cuando me compré El vestido rojo En físico Me compré estos pantalones Que seguramente online No me los habría comprado Pero es que Que dije Que horitos O sea Son rosas así como chillón Esto Hace dos años Te habría dicho Que es lo más choni que hay Bueno Hace dos y hace uno Pero No sé Es que ahora se lleva mucho el color Y el colorido Y yo estoy harta De ir siempre de blanco y negro Y me encantaron Dije Y encima Sientan fantásticos Ojalá encontre unos vaqueros Que me sienten así De shorts Vaya Porque es que solo tengo unos de levis Y los he perdido No sé dónde están Y eran los únicos que me quedaban bien Y probablemente ahora que he engordado Me quedarán pequeños Así que necesito unos vaqueros Recordádmelo O sea En plan Lo pongo aquí Y ya Recordádmelo Para que yo del futuro lo vea Y baje a comprarlos Y luego Por online Me pedí este top Que es tipo bandó Es precioso Es precioso No tiene más misterio Costaba como 15 euros Y yo dije Me estás diciendo En serio Que por un puto triángulo de tela Me van a cobrar 15 euros Pero aún así Los pagué Y cuando llegué a mi casa Me di cuenta de que es tela vaquera Por lo cual No es transparenta No tienes que llevar sujetador Bueno claro Es que no puedes llevar sujetador Porque atrás se ve Bueno a ver si se ve No pasa nada Sabes Pero yo no lo llevaría Y es que es fantástico Ajusta genial Es muy cómodo No tienes ningún miedo De que se te vaya a ver Nada Porque no sé Está bastante bien de seguridad Y es precioso Esa talla S Costaba 16 euros El resto de cosas No os los puedo decir Porque he quitado el ticket Eso es todo Creo que eso es todo Lo que tengo que enseñar La verdad Me duele hasta la garganta de hablar Llevo 300 horas literal Y ahora me tengo que probar cosas Pero es que Como encima Aparte de ser ya tarde Hace malo La luz Deja bastante que desear Ya me despido así en mano De tú a tú De tú a yo Ya sabes Pero bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues dais like y tal Y esas cosas de amigos Y si no Pues nada pasa nada Un beso Y adiós ¡Suscríbete al canal!